Bueno, ya pasó el salute Estoy bien, no estoy tan mamado Gracias Show Your Tea por no pedirme un shot Lo tenía listo ahí, pero La verdad, en los últimos programas Como que me mamé mucho, muy temprano Y al final Ni me acordaba de Lo que venía diciendo Puedo saludar un par de chupagargas más Como es el caso de Francisco A. Lomoro Benazzi Que ha pecido largo Como las pijas que añorás comerte Hijo de mil puta Hola Habana y Andrés Mandá un saludo para la gente De Viedma, Patagonia, Argentina Que empecé a traerles la happy Y un saludo para el Mujer de almohadas Que me denunció el Instagram de happybeer La comarca Y me desactivaron la cuenta, salute Mirá que hijos de puta ¡Gracias!